muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo de electrofix hoy les voy a estar mostrando cómo activar los iphone de AT&T nativos con lo que es la Gb Pro ok vamos a comenzar bueno mi gente aquí tenemos el iphone 11 de AT&T nativo aquí lo vamos a ver que estamos en IOS 15 aquí lo vamos a estar viendo está SIM Locker como vemos vamos a insertar la Gb con la SIM Card en mi caso tengo T-Mobile ok esperamos a que salga el pop-up vamos a seleccionar Cyber Mode es bien importante esto depende de su país depende de la SIM Card que estén usando en Estados Unidos está funcionando muy bien lo que es el Cyber Auto 1 si no les funciona Cyber Auto 1 prueben con Cyber Auto 2 ok no usen manual, el manual les va a dar muchos problemas ya he tratado todas las versiones usen Cyber Auto 1 seleccionamos Cyber Auto 1 ponemos el ICC que está en mi página que lo voy a estar dejando por aquí arribita le damos Send y simplemente gente esperamos a que el teléfono active no hay que hacer absolutamente nada solamente para el y 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 Miren que sencillez es hacerlo con GV Pro Este mensaje siempre la va a salir Recuerda que esto es como el método antes Yo lo que hago es que yo simplemente Bloqueo este contacto Yo lo bloqueo ya Y no, le doy un bloqueo aquí No sé, bloqueenlo ya Para que este mensaje no le siga saliendo Porque los va a volver locos Ya está mi gente, así de sencillo Aquí van a ver que hace llamadas y todo Aquí en mi casa pues no tengo mucha cobertura Vamos a esperar a que haga la llamada Vamos a parar el internet a ver si es que todavía no ha cogido bien Si, el internet está funcionando Con cuanto te va a hacer la llamada de nuevo Bienvenido a T-Mode Súper rápido mi gente Este modo es súper rápido Y te digo que es súper estable Voy a apagarlo y a prenderlo Y verán que no se le va a ir la señal Vamos a parar el equipo Y verán que no se le va a ir la llamada de nuevo Ok, vamos a ver Que todo funcione bien T-Mobile mi gente Levanta señal instantáneamente Esto te digo que la verdad Que la GV Pro Yo te digo que es la tarjeta más completa en el mercado No hay Heika No hay ni que otras marcas La GV Pro es la mejor tarjeta que hay ahora mismo Ni la ARC Ninguna de esas tarjetas Va a desbloquear mejor que la GV Pro Eso se los aseguro 100% mi gente En la página mía Yo tengo a la venta Las voy a estar mostrando Solamente envíos a Estados Unidos Por el momento Ok Aquí mira Si ves esta página sin blanca Le dan un poquito más abajo Le dan así scroll down Y aquí van a ver los productos míos Van a seleccionar lo que es GV Pro 14.2 Y muy pronto vamos a estar sacando una versión nueva Que no es tantos cambios lo que viene Pero Sabe Viene algo nuevo Pero la 14.2 está funcionando perfectamente Pero todavía no es seguro La versión nueva todavía no es seguro Estamos tratando de ver si sacamos una versión nueva Pero por el momento Mientras siga así Pues por ahora no va a venir Si Apple cambia las cosas Que no dejan de activar Pues vamos a sacar la versión nueva Vea Aquí tenemos los que son los diferentes precios Mira Si quieren una 20 Si quieren 20 Están en 83 Dependiendo cuánto ustedes quieran Los precios van variando Ve Eso es así mi gente Entonces El ICC que usé Es el siguiente Van a ir aquí ICC Y aquí lo van a tener Y está lindo el grupo Pueden instalar el grupo Y está funcionando perfectamente En iOS 15 Como ven aquí He estado aquí un ratito La señora se ha ido Está cogiendo internet perfectamente Ok Como ven ahí Se le dio refresh a la página Y volvió a entrar El internet está funcionando Perfecto Vamos a hacer otra Vamos a hacer una llamada Después de apagar y prenderla A ver si está funcionando Bienvenido aquí Y todo funciona mi gente Bueno mi gente Eso sería todo Ya ustedes saben Si ustedes desean ordenar la tarjetita Ya saben que la página web Se la voy a estar dejando En la descripción del video Y nada Por qué cosa Pues estamos en la orden Vayan al grupo Porque ahí siempre Yo voy a estar dando support Y dando los últimos métodos Ok Que tengan muy buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!